¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! La noche flota, loca Vamos de parranda, mi rey Venga con la flota Y flota, flota ¡Viva! ¡Ya! ¡Oye! ¡Penemos el dominio en este año! ¡Y desde el otro! ¡Y ven que sigue! ¡Y ven que sigue! ¡Y ven que sigue! ¡Y ven que sigue! ¡Una vez! ¡Ven y metes en el beat! ¡Oh! ¡Ven y metes en producir! ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oye! Me dijeron que hicieron una pausa Cuando llegáramos a dos mil discos vendidos ¡Uuu! ¡Dique dos mil! ¡Dique dos mil! ¡Dique dos mil! ¡Dique dos mil! Mi gente Esta es la forma de la semana más exitosa Y todavía no te viene a la hora ¡Ya estamos terminando! ¡Tenemos el dominio de este año! ¡Y desde el otro! ¡Y ven que sigue! 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 ¡Échame la ocho! ¡Échame la ocho! ¡Échame la ocho del disco! ¡Échame la ocho! ¡Ayyy! ¡ youtubers! ¡Bien que sigue! ¡Ya hablen ser! ¡Hagan parte de la sociedad Si hay algo que te motiva y ahora ves, no podrás, no lo crees Cuando me haces necesario ponerse de pie otra vez Es perder la pena, no pasa solo una vez No pasa, no se te pegarás Si mañana nos tomas ese tren y ves como se terminó un mes Si la verdad es que no me haces, no me haces, no me haces Y ya se adelanté Si mañana nos tomas ese tren y ves como se terminó un mes Saber la vida no es abrumado, no vas a hacerlo, Tomás Y hacia adelante Que si yo fuera presidente, revagaré los impuestos Por eso es que la vida para todos viene puesto Tú que buscas un negocio propio, o en la empresa un juego Para ser más directos jóvenes, entiendan bien esto Tú terminas tus estudios y aprendes a ganarte en cuatro Y no todos podemos ser unidos, eso es más claro Si no prometes esto, el mañana te saldrá caro Y Dios no quiera, tú en la calle y gente mirándote raro Así que, ¿quién va a ser el chef de mi comida? ¿Quién será esa doctora que me va a mantener contida? ¿Quién será el diputado que mande a arreglar nuestra plaza? ¿Quién será el arquitecto que va a diseñar mi vida? ¿Quién será el próximo logo que reinventará el vintero? La profe que en clases me va a enseñar lo que no entiendo El químico que va a quitarte lo malo al cigarro Necesito un mecanismo, algo le está fallando al farro Ese abogado que en todo momento tendrá clientes muy dentistas Que te va a encargar de arreglarme en los dientes De este contador y cargo, doscientos mil diecias Cuenta y queda, es bueno, por bajo destaque te venga Te grabas, no tomas como no Cristo Santo que sea necesario ponerse de aquí otra vez No te despedes la fe, no pasa solida Solo hay una pasión, busca tu vocación Si mañana no tomas ese tren Y ves como tú está terminando un mes Saber la vida no es abromar Lo dejo solo un tomas y ya se derrarte Si mañana no tomas ese tren Y ves como tú está terminando un mes Saber la vida no es un tomas Y te ves como tú está terminando un mes ¿Dónde vas ese tren Si mañana no tomas ese tren Y ves como tú está terminando un mes Saber la vida no es abromar Lo dejo solo un tomas y ya se derrarte Si mañana no tomas ese tren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!